¿Y qué tal? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer un pequeño unboxing y una pequeña opinión y una pequeña crítica a el material y a este pequeño paquete de dos cómics de DC Universe Reverb de Televisa. En el paquete te viene Detective Comics y te viene Wonder Woman Reverb, que bueno, los dos tienen un precio de portada de $44 pesos y en teoría yo los conseguí antes, pero a la vez no. Bueno, ¿a qué es a lo que voy? Televisa lo que hizo fue retrasar los cómics de DC Reverb a la venta general, a la venta al público, hasta el mes de septiembre. Es por eso que no les he traído ningún tipo de reseña de algún cómic de editorial Televisa referente a DC Reverb. Entonces, los retrasó y la única manera de obtenerlos antes que nadie es suscribiéndose a todas las series, lo cual está bien y está mal. Estaría bien si no se estuvieran haciendo tanto al rogar y ya hubieran sacado los cómics a la venta al público general. Pero está mal porque Televisa está casi casi obligándote a suscribirte a todas las series. No te deja armar ningún paquete, o sea, por ejemplo, si tú te quieres suscribir nada más a Detective Comics, no puedes. Debes de suscribirte a los 10 títulos, lo cual desde mi punto de vista eso está muy mal. Y dos, acaban de... bueno, Cinemex está vendiendo este paquete nada más ahorita por el estreno de Wonder Woman de estos dos cómics. Que es Wonder Woman y Detective Comics, lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo se puede obtener esto? Si eres de la Ciudad de México, tienes de dos. Compras un vaso, compras una cubeta o compras un combo, más 41 pesos te estás llevando este paquete. O si no quieres comprar nada en dulcería, el paquete te lo venden en 59 pesos. De hecho, aquí está la prueba. Yo en esta ocasión no quise comprar combo. Este es el ticket, Cinemex. Entonces, sí. Entonces, te lo presentan de esta forma, no muy elegante que digamos. Y, bueno, como podrán ver, la bolsa ya me la dieron casi abierta. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Antes de terminar de abrir esta bolsa, o mejor dicho, en lo que estoy abriendo esta bolsa, yo voy a decirles que ayer les iba a traer un pequeño unboxing comiquero, pero no me sellaron la bolsa en Sunburns. Y tampoco tenía ticket. Eso sí fue raro que no me hayan dado ticket. Pero bueno, esta bolsa es un poco difícil de abrir. No hay que maltratar nuestros cómics. Y bueno, como un dato curioso, este sería el tercer cómic de Wonder Woman Revert que tengo dos en primera impresión en inglés y esta en español de Televisa. Ok. De entrada. Es un cómic que... común y corriente a la calidad que ya nos tiene acostumbrados. Editorial Televisa. Y bueno, esto es un pequeño folleto, un pequeño volante. Felicidad de lo que les digo de las suscripciones de DC Universe Revert. Aquí te están diciendo que el pastadura de Just Imagine de Stan Lee, del universo de DC, que solo lo encuentras en Sunburns, es de valor de hasta 400 pesos, lo cual es una total mentira, porque, a ver, espérenme tantito, porque el precio de portada es de 299 pesos, que por cierto ya luego van a ver una pequeña reseña. Luego, esta no es la primera vez que Televisa la anda regando en los últimos meses. La verdad, todo lo que está haciendo Televisa es una reverenda cochinada, es una reverenda farsa, sobre todo por lo de las suscripciones. No quiero entrar más a detalle porque esto es un unboxing comiquero. Y sí, yo les dije que iba a hacer reseñas de todos los cómics que iban a publicar de DC Revert aquí en México, entonces voy a reseñar este y les voy a reseñar Suicide Squad, que lo tengo en primera impresión en inglés, ¿no? The Wonder Woman Revert, hay reseña en el canal, lo pueden checar, y esténse atentos porque voy a rifar el número 1 en primera impresión en inglés, así que sí. Entonces, en teoría son cómics dobles, yo aquí lo que puedo notar de Wonder Woman Revert es que es un cómic sencillo, un cómic de 32 páginas, al igual que en Detective Comics. No son números dobles, así que para la economía de un mexicano promedio puede que salga barato, digo, puede que salga un poco caro, pero bueno. Sinceramente, te está saliendo como si estuvieras comprando un cómic en inglés, si le quieres invertir unos 15 pesitos más, cómprate el cómic en inglés, sinceramente, o sea, no recomiendo mucho que te lo compres de Televisa. Justice League también se los voy a reseñar, porque ese también lo tengo, pero bueno. En conclusión, es una buena oferta la que te hacen de dos cómics por 59 pesos, si te estás ahorrando algo, pero no son cómics dobles para que cuesten 44 pesos. No tienen la calidad de un cómic en inglés. Así que, bueno. Yo, sinceramente, dejo a decisión de ustedes si quieren comprar este pequeño paquete. Así que, bueno. Habrá que esperar a septiembre a ver qué es lo que pasa con estos cómics, a ver si es que no los van a retrasar más. Así que, bien. Si te gustó el video, ayúdame con una manita arriba, comparte este video en todas tus redes sociales. Y, bueno. Yo soy Comic Dan Cien y nos vemos en otra ocasión sin antes comentarles que me pongan abajo en los comentarios ¿qué es lo que piensan acerca de la actualidad de Editorial Televisa? A lo que me refiero es si están haciendo buen trabajo, si creen eso, si no lo creen. Por favor, ponlo acá abajo en los comentarios. Así que, bien. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.